Hola, gracias por continuar viendo los videos que SICA Consultores tienen preparados para usted. En esta ocasión veremos cómo dar de alta beneficiarios dentro del sistema ASPEL Banco 5.0. Esto nos ayudará a identificar a qué razón social es a quien se le realizan nuestros movimientos bancarios. Para dar de alta un beneficiario nos vamos al menú movimientos dentro del botón beneficiarios. Se nos abrirá nuestra siguiente lista. Damos clic en el botón agregar. Dentro de nuestra ventana de captura nos da nuestra clave del beneficiario en automático. No solicitará el nombre. El RFC. Cuenta contable en caso de tener alguna interfaz con el sistema ASPEL COID. El tipo. El sistema nos permite manejar tres tipos de beneficiarios. El cual es beneficiario, cliente deudor otro o ambos. En esta ocasión dejaremos beneficiario. Nos solicita una referencia. La cuenta bancaria. RFC del banco. Número de sucursal. Clave del banco. Esta es la lista que el sistema opera actualmente. La clave interbancaria. En caso de ser banco extranjero se nos solicita la clave 999 que es NA y nos pide el nombre del banco y alguna información general. Esto es opcional. Y damos clic en el Aceptar. Nos carga el beneficiario en la última fila. Para yo poder consultar alguno que ya esté dado de alta. Le doy clic sobre él. En el botón modificar. Y podemos cambiar algunos valores que nosotros creamos están desactualizados. Damos clic en Aceptar y se guardan nuestros datos. Una vez que nuestro beneficiario aparezca dentro de esta lista, estamos listos para poder aplicarle movimientos bancarios. Le invitamos a que continúe viendo los videos que SICA Consultores tienen preparados para ustedes. Muchas gracias.